Un saludo para don Mila Aguilera Si camino por esto sin querer Si trabajo durmiendo el bebé Cuando de último traje termine Al gran rey admirable veré Si la historia de Cristo Su propio amor Si perdidas o dejas a Dios Vas mostrando al Señor Su grandeza Cuando en la última mía yo esté Cuando el tramo postre ya aquí De mi vida camino al cielo Hasta entonces diré soy feliz Cuando el último paso llode ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cierto, cerca! ¡Aleluya! 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 Yo seré ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cierto, cerca! ¡Aleluya!